En el 2043, la población de la Tierra se ha multiplicado hasta límites insospechados. Hay una escasez masiva de recursos de todos los tipos. El mundo apuesta por los cultivos genéticamente modificados que se aceleran en todos lados, pero esto lleva a un aumento asombroso en múltiples nacimientos en todo el mundo. La solución ahora ha alimentado el problema, nadie sabe qué hacer. Hasta que una activista política y reconocida conservacionista, la bióloga doctora Nicolette Cayman, insta a la federación a instituir un niño por familia. La oficina, llamada Child Allocation Bureau, se forma para hacer cumplir esta política. Se requiere que todos los ciudadanos usen un uniforme emitido por la oficina, además de una pulsera de identidad. Esta pulsera podría escanearse para identificar a las personas en varios puntos de control en las ciudades. Cuando se escanean, los brazaletes presentan datos que establecen si tiene un hermano o no. Si otro hermano está presente, la policía es informada y a su llegada se llevan al otro niño. Estos niños son puestos en crío sueño y serán despertados cuando se maneje la crisis por la que atraviesa el mundo, despertando quizás en un mundo mejor. Ese año, una mujer llamada Karen Setman tiene septillizos. Esto fue por los alimentos genéticamente modificados. Karen muere y el abuelo de las gemelas, Terrence, no denuncia a las siete hermanas a las autoridades. En cambio, nombra a cada una con el nombre de un día a la semana. Él decide que las siete vivirán en secreto en un lugar que tiene áreas ocultas, que él mismo construye y las entrena para asumir la identidad de Karen Setman. Cada una de ellas tiene un día de la semana para salir y ser Karen. Domingo podrá salir el domingo, lunes el lunes, martes el martes y así sucesivamente. Las niñas crecen compartiendo la identidad de Karen. Cuando cada una de ellas regresa a casa, explica a las demás cómo le fue en ese día. Este paso es importante, ya que le permite que la siguiente chica, al salir, pueda seguir siendo Karen sin generar sospechas. Todas ellas están equipadas con pulseras electrónicas hackeadas por Terrence, para que todas puedan ser identificadas como Karen Setman. Estas pulseras también están equipadas con GPS, por lo que pueden conocer su ubicación cuando están fuera de la casa. Terrence también hace un escondite que ellas pueden usar cuando alguien viene al apartamento. Sábado asista a un concurso de ballet, pero Jueves decide escabullirse y salir a patinar, así que cuando vuelve Sábado, Jueves sigue sin aparecer. Terrence se preocupa cuando de repente escuchan un golpe en la puerta y todas se esconden de inmediato en su escondite, excepto Sábado. Terrence inmediatamente toma un arma y cuidadosamente abre la puerta, pero es Jueves que ha regresado, pero trágicamente deben cortarle el dedo índice porque se cayó de la patineta. Ya que todas las chicas tienen que verse iguales, Terrence corta los dedos índices de todas las otras chicas. 30 años después, ya de adultas y con su abuelo fallecido, somos testigos de las diferentes personalidades y apariencias. Lunes es la primogénita, siendo la niña dorada la personalidad tipo A, y ella, de todas las hermanas, abrazó la identidad colectiva. Martes es la marihuanera paranoica. Miércoles es la atlética, la luchadora del montón. Jueves es la chica mala, la rebelde, y anhela su propia identidad y autonomía. Viernes es inteligente, una friki de la informática. Las hermanas solo tienen su vida, su carrera, su éxito por ella. Sábado, siendo educada en casa y al probablemente nunca ir a trabajar, es la salvaje, la afortunada que va de fiesta. Por último, Domingo es la cuidadora, va a la iglesia y se supone que es la creyente del montón. Como tienen diferentes apariencias, las hermanas usan pelucas y maquillaje para cubrir cualquier característica de las otras. Llega el lunes y es hora de que el lunes se vaya, pero está demasiado nerviosa porque ese día, Karen Zetman va a dar una presentación en la oficina para tener su ascenso. Prepara su disfraz y de camino a la oficina, en un puesto de control, Lunes se encuentra con Adrián, un agente de la CAB. Él comprueba su identidad y habla con ella. Al llegar al trabajo, Lunes se encuentra con Jerry en el ascensor, quien también está buscando la promoción. Jerry le comenta a Karen que conoce su secreto y la chantajea para conseguir el ascenso. Por la noche, las hermanas esperan al lunes, que no ha regresado a casa. Rastrean su ubicación GPS de la pulsera, pero extrañamente su paradero no puede ser rastreado. Las hermanas se asustan y asumen que algo le pasó. Al día siguiente, Martez sale a trabajar e intenta actuar con normalidad. Se entera de que el lunes consiguió la promoción y conoce a Jerry en un bar. Pero antes de que pueda investigar más, los agentes del CAB la detienen y cortan sus comunicaciones. En las instalaciones del CAB, Adrián ve a Martez escoltada a una celda, donde conoce a Nicolette Cayman, la jefa del CAB. Cayman revela que sabe que Martez tiene muchos hermanos, y sabe que hay todavía cinco de sus gemelas viviendo en algún departamento. Luego, un agente del CAB llamado Joe apunta a Martez con un cuchillo. En el apartamento, las cinco hermanas restantes empiezan a entrar en pánico. No mucho después, los agentes del CAB vienen y entran en el apartamento con el ojo de Karen para pasar por alto un escáner de retina. Se produce una pelea entre los agentes del CAB y las hermanas. Las hermanas entonces logran derrotar a los agentes, pero Domingo recibe un disparo y muere. Las cuatro hermanas restantes lloran por Domingo cada vez más deprimidas por la situación. Mientras viernes, se entera de que el ojo es de Martez, y las hermanas sospechan que Jerry puede haberlas vendido. Al día siguiente, miércoles, se va sin disimular ser ella misma y se enfrenta a Jerry. Sin embargo, descubren que él no sabe nada sobre la identidad de Karen como una de las siete personas. Todo lo que sabe es que Karen tiene un contrato con Nicolette Cayman, y que Karen consiguió el ascenso cuando envió millones de euros a las Islas Cayman para financiar su campaña. Asegura no saber ningún otro detalle, cuando no mucho tiempo después, un francotirador del CAB mata a Jerry, por lo que miércoles huye inmediatamente de su apartamento. Pero desafortunadamente, un agente del CAB, Joe, acorrala miércoles y finalmente la mata a tiros. En el departamento de las gemelas, alguien toca su puerta. Solo quedan sábado, viernes y jueves en el departamento. Viernes y jueves se esconden, y sábado abre la puerta. Esta es Adrián, un agente del CAB. Adrián coquetea con sábado, sin embargo, ella no lo reconoce. Y así, sábado finalmente se da cuenta. Adrián tiene una relación romántica con una de ellas. Adrián invita a sábado a ir a su departamento, y ella le pide un pequeño tiempo de espera y entra para consultar con sus hermanas. Jueves le pide a sábado que se vaya con él, porque podría tener una pista sobre el paradero del lunes. Viernes también le pide a sábado que sincronice en secreto su brazalete con el de Adrián, para poder así hackear el servidor del CAB. Sábado por fin accede y se va con Adrián a su apartamento. Al llegar, sábado excava información de él. Resulta que el lunes fue quien lo estaba viendo. Sábado aprovecha y sincroniza en secreto su pulsera, y así viernes logra tener acceso a los servidores del CAB. En un video, las hermanas creen que han encontrado al lunes en una celda de detención. Después de que Adrián sale de su apartamento, sábado inmediatamente comunica a viernes y jueves que el lunes era quien había estado saliendo en secreto con el agente del CAB. Al mismo tiempo, llegan agentes del CAB y matan a sábado frente a los ojos de sus hermanas. No mucho tiempo después, entran en el departamento de Karen, dirigidos por Joe. Viernes se sacrifica haciendo estallar su departamento para permitirle a jueves escapar y rescatar así al lunes. Ahora solo quedan dos gemelas, jueves y lunes, que siguen cerrada. Adrián se entera de la explosión en la casa de Karen y va directo al apartamento. Ahí conoce a jueves, que lo confronta en su auto, dado que asumió que fue él quien había denunciado a Karen. Sin embargo, Adrián no sabe nada de las siete gemelas. Adrián cae en la cuenta de la verdad y clama a amar al lunes. Finalmente, accede a ayudar a jueves a rescatar al lunes. Adrián logra meter a jueves en la sede del CAB en una bolsa para cadáveres y la llevan a la sala de criosueño. Ahí graba en secreto a una niña sometida al procedimiento. En lugar de ser congelada, la niña es incinerada. Es el turno de jueves, por lo que ella patea al oficial, logrando ponerla en criosueño. Adrián ayuda a jueves a salir de la habitación de criosueño y encuentra la celda donde está encerrada el lunes, pero resulta que es martes con uno de sus ojos cortados. Finalmente, Adrián y martes están asignados a hackear a un operador de video y mostrar el video sobre el supuesto criosueño en un evento de recaudación de fondos llevado a cabo por Cayman. Mientras tanto, jueves busca a lunes y finalmente la encuentra en un baño. Pero el lunes se ve bien, perfecta en realidad, y así se nos revela que el lunes traicionó a sus hermanas. Ella quiere ser la única Karen y reportó sus gemelas a Cayman, admitiendo también que ella envía grandes sumas de dinero a la política como sobornos. Jueves y lunes se pelean en el baño, y finalmente jueves accidentalmente dispara a lunes, por lo que decide disfrazarse de lunes en la recaudación de fondos de Cayman, quien no se da cuenta nada del cambio. Mientras tanto, martes y Adrián retransmiten las imágenes de video de la incineración de la niña, dejando a todos en el evento conmocionados. En ese momento, Cayman se da cuenta de que jueves está disfrazada, por lo que se enfrenta a ella asfixiándola. Lunes, que está gravemente herida, sale apuntando con un arma a jueves, pero Joe dispara a lunes, pensando que tiene la intención de matar a Cayman, y Adrián mata a Joe. Mientras la multitud huye, lunes revela a jueves que los traicionó porque está embarazada con los hijos de Adrián. Desafortunadamente, son gemelos, lo que significa que uno de sus hijos sería eliminado. Por el bien de su hijo, ella hizo un trato con Cayman. Secretamente compromete el conocimiento y ubicación de sus seis hermanas, a cambio de que ella sea libre y viva su vida normalmente como Karen. No mucho tiempo después, Lunes muere a causa de sus heridas. Al final de la historia, la política del hijo único queda abolida, y Cayman se enfrenta a la pena de muerte. Jueves, Adrián y Martes son los que siguen vivos, y los mellizos de Lunes y Adrián se desarrollan en un útero artificial. A medida que la cámara avanza, se ven cientos de bebés llorando en una sala enorme, ya que el personal de enfermería ahora los va a cuidar. Esta película distópica me gustó mucho. Nos muestra una ficción en la que el futuro no solo es deprimente, sino también peligroso, y donde las extremas consecuencias del desarrollo indiscriminado de la población lleva a leyes y políticas igualmente extremas. En los comentarios, déjame saber qué te pareció la película. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, tengo un montón de videos parecidos en el canal. Te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.